Y tras la hipótesis de los investigadores de un supuesto autoatentado, esta tarde la administradora de la justicia electoral y el gobernador de Itapú, a su esposo, convocaron a una conferencia de prensa donde descartaron esa posibilidad y criticaron a la policía por lanzar esa hipótesis. Yo no fui informante ni fuente de la prensa, esto no se originó conmigo. ¿No piensa pedir permiso ni retirarse del carro? Sí, yo de hecho estoy fuera, estoy con permiso hasta fin de año y realmente cuanto más pienso veo más difícil que retorne en estas circunstancias. ¿Por qué no cumpliría entonces a usted si no es responsable de todo? ¿Por qué me acusaría? Es la pregunta que yo quiero saber y que me gustaría que él conteste. ¿Por qué me acusa a mí? ¿Y por qué no pregunta a última hora si fui yo la que originó todo esto? Pero yo no puedo decir que esto hizo el doctor Ramírez Zambonini. Y sí, vengo de un estrés ya de una lucha como injusta de parte del ministro Ramírez responsabilizándome de estas publicaciones que no paran y entonces eso me produjo un desgaste y para culminar ayer le contrataron así tipo mafia siciliana ya a un sordomudo que pusieron a la entrada de la justicia electoral a repartir unos panfletos realmente que daban asco, eran repugnantes donde hablaban de nuestra vida privada, de mis hijos, era una cosa nunca vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!